Repu, nombre científico, Rafitamnus spinossus, de la familia Bermenacea, crece entre las regiones de Coquimbo y Aysén, donde habita ambas cordilleras. También se encuentra en Argentina y Perú. No hay que confundir el arrayán macho con el arrayán palo colorado. Las hojas son similares, pero el segundo tiene una corteza anaranjada y carece de espinas.